En el mapa político de la Comunidad Autónoma de Andalucía podemos ver que está compuesta por ocho provincias, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. En el mapa físico podemos ver que está rodeada por su izquierda por el océano Atlántico y por su derecha por una mediterránea. A la izquierda, entre las provincias de Huelva de Cádiz, podemos encontrar el Golfo de Cádiz, la Habería de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. A su derecha está el Cabo de Gata, que está cerca de Almería. Con respecto al relieve podemos destacar Sierra de Baza, Sierra Nevada, con sus dos picos, Mulacén y Veleta, Cordillera Subbética, Cordillera Penibética, Sierra Morena y el Parque de Odeñana. Los ríos más importantes que discurren por la Comunidad Andalucía son de dos vertientes. Por un lado tenemos la vertiente atlántica, que está el río Guadiana, el Odiel, el Tinto, el Guadalquivir y el Guadalete. Y por el otro lado tenemos la Mediterránea, que está el río Guadalhorce y el Almanzora. En el mapa político de España podemos ver que está compuesto por 17 comunidades autónomas. Galicia, Asurias, Cantabria, País Vasco, Navarro, Castilla y León, Aragón, Cataluña. Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Andalucía, las Islas Baleares, las Islas Canarias, además son también las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. La Comunidad Autónoma de Galicia está compuesta por La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra y su capital es Santiago de Compostela. La Comunidad Autónoma de Asturias está compuesta por Asturias y su capital es Oviedo. La Comunidad Autónoma de Cantabria está formada por Cantabria y su capital es Santander. La Comunidad Autónoma del País Vasco está formada por Álava, Vizcaya y Quipuzcoa y la capital es Victoria. Después vamos a La Rioja, la Comunidad Autónoma de La Rioja es La Rioja y su capital es Logroño. Después la Comunidad Autónoma de Aragón está compuesta por Huesca, Zaragoza y Teruel y su capital es Zaragoza. La Comunidad Autónoma de Cataluña está compuesta por Lérida, Girona, Tarragona y Barcelona y su capital es Barcelona. La Comunidad Autónoma de Castilla y León está formada por León, Valencia, Burgos, Zoria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid. Y su capital es Valladolid. La Comunidad Autónoma de Castilla y La Mancha está formada por Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo y su capital es Soledo. La Comunidad Autónoma de Valencia está formada por Alicante, Valencia y Castellón y su capital es Valencia. La Comunidad Autónoma de Madrid está formada por Madrid y su capital es Madrid. La Comunidad Autónoma de Extremadura está formada por Cáceres y Badajoz y su capital es Mérida. La Comunidad Autónoma de Andalucía está formada por Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería y su capital es Sevilla. La Comunidad Autónoma de Murcia está formada por Murcia y su capital es Murcia. También tenemos dos archipiélagos que son las Islas Baleares y el otro archipiélago es las Islas Canarias. Y tenemos aquí dos archipiélagos que son Ceuta y Melilla. En el mapa físico de España podemos ver que está rodeado por el norte por el mar Cantábrico, por el oeste por el océano Atlántico y por el sur y el este por el mar Mediterráneo. En el país vasco nos encontramos el Golfo de Vizcaya y en Galicia el Cabo de Ortegal y el Cabo Finstel. En el sur está el Cabo de San Vicente, el Golfo de Cádiz, el Cabo de Trafalgar, el Golfo de Armería y el Cabo de Gata. Y entre España y África se separa por el estrés de Gibata. En el este nos encontramos el Golfo de Alicante, el Golfo de Valencia, el Golfo de Rosas, el Cabo de Creus y el Golfo de León. En España hay tres vertientes, vertiente Cantábrica, vertiente Atlántica y vertiente Mediterráneo. Los ríos de la vertiente Cantábrica son el río Nalón y el Nervión. Los ríos de la vertiente Atlántica son el río Miño, río Duero, río Torme, río Pisuerga, río Tajo, río Guadiana, río Diem, río Tinto, río Guadalquiví y río Guadalete. Los ríos de la vertiente Mediterránea son río Guadalorce, río Segura, río Júcar, río Turia, río Ebro y río Llobe. Montañoso del norte de España está formado por los Montes de León, la Cordillera Cantábrica, los Montes Vasco, el Torre de Ceredo, Prineos y Aneto. El ríos de Montañoso del centro de España está formado por los Montes de Teredo, el Sistema Central y el Sistema Ibérico. El ríos del sur de España está formado por Sierra Morena, Cordillera Bética, también está el Molacén y el pico más alto de España que está en la isla Canaria, el Teido. Gracias por ver el video.